Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos arrancando en cadena nacional con este noticiero de Teletón. Y un placer compartir con Yolanda. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto compartir una vez más el noticiero contigo y sobre todo Teletón, que nos une como todos los años a los comunicadores de los diferentes medios en esta cruzada que hacemos por la inclusión de las personas con discapacidad.